El gusto de presentar a Natalia Hassin, directora general y fundadora de Pounty EdTech. ¿Cómo te va? Hola, hola, ahí se ve. Hola, sí. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Gracias por participar y donarnos parte de tu tarde. Por favor, un placer. Gracias por invitarme. Qué bueno la empresa, ¿no? Todo lo que es transformación digital, hacer consultoría, estar encima de los proyectos debe ser algo desafiante porque aburrir no te deberás aburrir. No. Súper dinámico, súper dinámico. Eso es lo menos. Eso es lo menos. Lo que menos hacemos es aburrirnos. Qué bueno. ¿Y hace cuánto están en el mercado? Bueno, esto es una empresa, digamos que estamos hace dos años y medio, es una empresa relativamente joven, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, me dedico a tecnología educativa hace ya más de 20 años, sin sacar cuenta, pero hace muchísimos años que trabajo en el rubro de EdTech. ¿De qué no existe? Cuando ni siquiera existía el... No, 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 no tanto. Pero cuando todavía ni existía el nombre de EdTech, de lo que conocemos hoy, pero sí la tecnología educativa como disciplina existe hace muchos años, pero Bansi, que significa generosidad en inglés, tiene que ver un poco con la construcción que vengo haciendo en distintos espacios, en esta alianza público-privada, siempre pensando que hay recursos en donde las empresas, los organismos multilaterales, las ONG, tienen un montón de cosas para dar, y la idea es poder liderar determinados espacios para conformar esos recursos, para poder generar impacto social, básicamente, en la integración de la tecnología en ámbitos educativos. Qué bueno. ¿Sabés que el tema de integración público-privada, como vos lo venís contando, es algo que muchos empresarios PYMES no lo tienen experimentado? Así que, ¿cómo fue el inicio de esa negociación, o esa alianza, o ese partner, o lo que sea? Yo lo venía haciendo en distintos espacios, más que nada corporativos, yo fui responsable de asuntos corporativos para Microsoft, Intel, muchos años, y en esos espacios, las empresas, más que nada tecnológicas, tienen como sus áreas la responsabilidad social empresaria, y tienen un montón de programas de educación que ponen a disposición para los gobiernos locales y gobiernos de Latinoamérica, y yo lideraba y gestionaba este tipo de consorcios, que no solamente son con empresas privadas, sino también con organismos gubernamentales, la universidad, los polos tecnológicos, la industria, las cámaras, y básicamente es esta generación, digamos, de encuentros, que llamo yo estos cafés que uno va teniendo, estos almuerzos, estas vinculaciones entre las personas, porque las empresas somos personas, no son empresas, son personas, los organismos son personas, los que trabajan en el ámbito público también, y me parece que esta vinculación maravillosa hace que todos podamos poner un poco de sí, para decir, bueno, queremos mejorar la educación pública para la parte de primaria, queremos generar mejores espacios de alfabetización digital, queremos trabajar en temas de democratizar los accesos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y así muchas temáticas que muchas veces parten de las necesidades de ministros de educación, ministros de trabajo, de innovación, y muchas veces parten de las necesidades de charlar con docentes, con directivos, con supervisores, mismo con estudiantes, entonces algunos proyectos los vamos armando en función de esa necesidad, otros se crean a partir de programas que ya existen en estas empresas privadas, que ponen a disposición de manera pública y gratuita para los gobiernos, y también esta combinación de saber escuchar activamente qué necesita ese espacio gubernamental con la agenda digital que ya viene trabajando. Muchas veces las empresas van y espasmódicamente tiran cursos, tiran programas, digamos, hay un montón disponible. El tema es que el gobierno ya viene a veces trabajando con esa agenda digital, entonces generar esa articulación a veces es compleja, con tiempos difíciles, con una agenda educativa que siempre va como detrás de la agenda tecnológica, pero básicamente es pensar con distintos instrumentos efectivos poder ir trabajando como si fuera alguien que trabaja la tierra, alguien que trabaja como un escultor, ir armando todos esos programas de la manera que todos ganen, que el chico, que el niño, que la niña, que el joven gane en tener más formación, que la escuela pueda tener más capacidad productiva para generar talento humano, que el polo tecnológico o el espacio de innovación donde se inserta esa escuela pueda mejorar el desarrollo económico del lugar, piensen en escuelas rurales, no pensemos solamente en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Brasilia o San Pablo, pensemos en las escuelas que están detrás de la sierra, las escuelas que todavía, digamos, tienen una conectividad débil y que necesitan tener, digamos, más democratizado ese uso efectivo de la conectividad, y me parece que todas esas variables, cuando están trabajadas de manera mancomunada y entre organismos que se pueden liderar, siempre es aún mejor, ¿no? Una mirada más holística y más sistémica, en vez de más espasmódica y más a corto plazo. Totalmente. ¿Sabes que en los proyectos que, después te vamos a conectar con Be Connected, que son nuestros auspiciantes de Internet Pocket, pues está bueno que si tenés lugares donde haga falta conectividad, que a ver si pueden llegar ellos y darle alguna ayuda, algún beneficio. Ojalá. La verdad es que me parece que los contactos, esta cosa de, yo no sé, pero te llamo alguien que sí sepa, alguien que sí tiene, así voy generando las propuestas. Llegamos a la Antártida, hay gente que puso las notebooks, gente que puso la formación, empresas que pusieron el proyector, otras pusieron la conectividad. Ahora, digamos, llegamos a varias provincias, estamos en México, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, digamos, estamos como en varios países, pero siempre pensar en estos, digamos, en estos espacios de construcción, de cooperación mutua, es lo que hace que siempre mejore, ¿no? Porque es como, yo siempre digo, uno lo... Y mejora continua, mejora continua. Mejora continua. Una lo tira, yo digo, uno tira todo esto al universo, digamos, de manera totalmente desinteresada, de poder decir, bueno, yo quiero mejorar esto, quiero trabajar en esto, y muchas veces sale con una intención totalmente genuina y uno va llamando, ¿no? Che, quiero hacer esto. Me pasó cuando fue COVID, a los jóvenes se los dejaban en los hoteles durante 15 días para poder aislarlos en lugares que ellos en su casa no podían, en la Ciudad de Buenos Aires. El programa Hoteles COVID. Sí, ese. Claro, eso con el municipio de Escobar, que eso que estuvieron haciendo también era una integración con ustedes. Sí, son dos casas distintas. Una hicimos con Ciudad de Buenos Aires, que yo le digo, están los chicos 15 días encerrados en los hoteles, démosle máquinas y formémoslo. Entonces trabajamos con Puerta 18 y un montón de consorcios de empresas, algunos pusieron financiamiento, algunos pusieron, estuvo, no sé, desde Mercado Libre, Digital House, que dio becas, Red Hat, Microsoft, Intel, Fundación Telefónica, cada uno dio lo que tenía. Yo le digo, da lo que tenés y yo voy a tratar de que eso, digamos, vaya al usuario de manera gratuita. Y ahí se me fue ocurriendo decir, bueno, esto se podría hacer mucho más masivo, llegar a más países, generar estas propuestas. A veces es con levantar un teléfono y decir, tengo esta propuesta, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Qué tenés para enriquecerla? ¿Qué tenés para potenciarla? Y ese es el fin último de Banshee, ¿no? Desde la generosidad. Y me parece que el mundo necesita un poquito más de eso, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo tan difícil, me parece, en donde cada uno puede poner lo mejor de sí, y saber que mucha gente es más generosa de lo que uno piensa. Sí, aparte de la gente se brinda, bueno, como los programas, no sé, programa Empujar, o sea, que vos sabés que un montón de empresas y personas físicas, no solamente las empresas, se ponen en su mochila, algún tipo de responsabilidad, y comparten, la verdad que son cosas muy lindas, que uno va viendo. ¿Esto es lo que ustedes replicaron en Costa Rica también? También, hicimos en Costa Rica esto, en conjunto con el, ahí hay una fábrica de Intel, de microprocesadores, así que ahí hay un centro de desarrollo también, así que trabajamos ahí en Costa Rica, y en general lo que sí tratamos es que cuando algo hay una buena idea, replicarlo a otros países. Por ejemplo, ahora estamos replicando un montón de un programa que tiene Intel, que es Scale for Innovation, que es un programa global, que está en más de 40 países, nosotros los implementamos acá en Latinoamérica, de manera pública y gratuita para los gobiernos, lo estuvimos haciendo un montón de provincias de la Argentina, entonces ahora fuimos a Brasil, y lo interesante es cómo hacemos para escalar los programas, porque las empresas llegan a varias escuelas, o a un intendente o un municipio, pero queda en eso. Me parece que, digamos, el salto cualitativo que tenemos que buscar ahí es cómo escalamos los programas, para que sean los gobiernos los que se apropien, de estos contenidos, que son libros libres y públicos, digamos, nadie cobra por esos contenidos, entonces lo que yo intento a través de Banti es, ahora estamos, por ejemplo, en México viajé la semana pasada, estuve con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato, estuve con el gobierno de la Ciudad de México, y fuimos integrando en fase de primero capacito a una serie de master teacher, entre 50 y 70, estos forman a otros, esos forman a otros, cada uno forma tal, nosotros acompañamos en la fase 2, en la fase 3, y así vamos a llegar a 32.000 docentes de todo México, con las distintas entidades gubernamentales, entonces, ¿cómo hacemos para llegar a más? El único que tiene la posibilidad de masificar eso, es el gobierno, pero los que tienen que poner una parte de sus recursos, también son en el ámbito privado, entonces, en ese compromiso mutuo, con organismos no fundamentales, y otros organismos que también se ponen en juego, me parece que hace que esa alianza sea una alianza muy poderosa. Sí, sí, la verdad que es apasionante escucharte, y guay, y cómo te pones en tu mochila. Soy muy apasionada. Claro, pero está buenísimo, porque la verdad que así la gente lo entiende, que como decimos, levantando teléfono, escribiendo, me tomo un avión, voy, lo hago, pero derribando puertas, se llega a todos lados, entonces. Y conociendo a la gente también, Juan, porque a veces, yo trabajé con México hace meses, vengo trabajando, y cuando vos vas, y los conoces, y conoces su lugar, su territorio, conoces a sus docentes, los escuchás, los escuchás, no los escuchás, qué necesidades tienen, cuáles son sus intereses, qué cosas les preocupan, qué cosas se ocupan ellos, cómo trabajan con los chicos, todo lo que nosotros trabajamos, empieza a cobrar un sentido aún mayor. No te olvides que el docente se siente muy atrás de la tecnología, lo avasalla mucho la tecnología, entonces, todos los congresos a los que voy, es cómo hacemos con el chachipiti, cómo hacemos con la inteligencia artificial, los van a venir a reemplazar, y en realidad, yo, lo primero que le digo es, lo humano, lo efectivamente humano, la vinculación emocional, eso no se reemplaza. Un chico no va a la escuela para aprender solamente, va para sociabilizarse, va para encontrar un entorno de ayuda, de contención, de alimento muchas veces, y me parece que ese docente conectado con esos chicos, es un docente que puede generar esa vinculación, y como dirías, Freire, esa emancipación necesaria, que el chico necesita para crear su proyecto de vida. En el sentido más educativo, de lo que implica no solamente los espacios formales, los espacios no formales, hay un montón de espacios de startup, de Fab Labs, acabo de venir del Fab Lab de Vicente López, también estuve con el de Villa Langostura, generaron proyectos de inteligencia artificial, de por ahí Elvira, que es una docente jubilada de 60 años, generó un proyecto de inteligencia artificial, ella, diseñadora indumentaria, nada que ver con la tecnología, hizo un curso, generó un proyecto, ganó ese proyecto, y salió a competir en un curso, en una fera internacional de intel, salió seleccionada, yo digo, a mí eso me resulta maravilloso, personas que piensen que termina la vida, y después te dicen, no, yo encontré acá otra forma de solucionar problemas de la vida real, todo eso tiene que ver con mejorarle la vida a los demás, por eso hablamos de la cooperación mutua, de la generosidad, del encuentro con los demás, en el sentido más poderoso del espacio educativo, en esa conjunción de jóvenes que generan proyectos, el otro día fui a un evento de UNICEF, que juntó a más de 50 jóvenes de toda la Argentina, generando propuestas, y las cosas que los preocupan, salud mental, el tema de la participación ciudadana, el tema de la educación sexual integral, de la educación tecnológica, mirá las cosas que le preocupan, los jóvenes no están apáticos, los jóvenes están empáticos con las cosas que les pasan, empáticos con la política, quieren tener espacios educativos que estén vinculados con la realidad, que les den herramientas para el trabajo de hoy, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás a los jóvenes, a los docentes, empezás a integrar los distintos factores que te ayudan a generar propuestas, en donde todos ganen. Claro, y cómo está conformada tu empresa, digamos, comercialmente, a nosotros siempre tratamos de nuestro propósito de la empresa mía, de grupos generadores, que el programa es generadores TV, es ser la caja de herramientas del empresario PYME, y los emprendedores también, y siempre nos gustan, bueno, estos casos, como vos decís, de integración pública-privada, que es lo primero que te había preguntado, cómo hacer alianzas estratégicas, o sumar a otros empresarios a un proyecto determinado, eso está buenísimo, todo lo que es alianza, reconversión, bueno, obviamente todo el proceso de transformación digital que ustedes, que llevan adelante, pero cómo está conformada comercialmente la compañía acá, y en qué países, o sea, me dijiste, fuiste a México todo, pero por un tipo de proyecto, o también comercializando, o tenés filiales en diferentes países de la compañía, porque es una empresa joven, pero trabajan desde la Argentina para el mundo. Trabajamos de Argentina para el mundo, pero también contrato gente de otras partes de Latinoamérica, más que nada porque cuando trabajás con México, necesitas a alguien del lugar, entonces yo formo parte de Ed Latam Startup, y ahí, digamos, hay un montón de espacios de formación, y espacios donde vamos compartiendo eventos e innovaciones, y ahí se van tirando gente que decir, che, esta persona trabajó conmigo, es una consultora, si alguien la necesita, los espacios de comunidad de práctica, y comunidades de gente de Latam, a nivel de lo que son las pequeñas y medianas empresas, es fabuloso, no sé, yo participo en Polo IT, formo parte del Polo IT, y nos vamos intercambiando ideas, y escucho a las pymes, y las pymes escuchan lo que necesitamos, los que estamos en la parte de educación, y como lo damos en un montón de entidades que forman parte de eso, entonces voy contratando en función de los proyectos que voy teniendo, tengo a algunas personas que trabajan en el staff, pero todo después tercerizo, agencia de prensa, agencia de marketing, agencia de... O sea, va formando estructuras livianas. Sí, estructuras muy livianas, el que me hace... Sí, es un formato en donde contrato en función, tengo, digamos, equipos que me acompañan, digamos, los de redes, la parte de los que me hacen los videos, los diseñadores que me hacen la parte de los white paper, digamos, para las distintas empresas, mi staff, que es muy chiquito, el que me acompaña liderando día a día, que está compuesto por Georgina Orovic, que es, era una amiga mía de, jugábamos al tenis juntas en un club, madre de tres hijos, psicóloga, no quería volver a la clínica, y le fui preguntando, qué sé yo, empezó como una cosa muy así, de hacer minutas y armar reuniones, la empecé a coachear a liderar, bueno, ahora me lidera a los proyectos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y muchos acá en Argentina. Entonces, me parece que eso también es algo muy... La vuelta de la maternidad, soy mamá de dos varones, me parece que hay muchas mujeres que están volviendo en ese proceso, no solamente de las que vuelven de la maternidad, digo, procesos de upskilling, de overskilling, decir, che, estoy en nuestra área, pero me interesa mucho esto, yo las copto rápido, porque hay gente muy ávida de laburar, muy ávida de aprender, y me doy cuenta cuál es su potencial rápidamente, y qué cosas sé que, aunque insiste, insista, no van a poder hacer, y eso es maravilloso, me parece esa capacidad de liderar a gente, decir, che, esto que encontré acá es maravilloso, te lo potencio, y esto que por ahí es como que le gusta el arte, lo insista con matemática, con un chico, bueno, por ahí es muy bueno en eso, y en esto lo tiene que pasar, ¿no? Pero digo, poder tener la capacidad, y la habilidad, de entender por dónde va la gente, a mí me parece algo maravilloso, y después voy contratando empresas u organizaciones para las implementaciones, entonces me arma un equipo en función de dónde voy, ¿no? Una cosa muy, no es un equipo de 50 personas, digamos, yo prefiero más como contratar empresas, empresas que vienen conmigo a donde yo vaya, ¿no? Y ese círculo de confianza, yo lo llamo círculo de confianza, ¿no? Esta idea de poder ir trabajando con gente que ya te conoce, que ya te tiene confianza, para mí la confianza es todo, y fui construyendo en estos 20 años personas que me han acompañado, personas que admiro muchísimo, y personas que siempre, digamos, yo, también el puesto de líder o de CEO, es un puesto solitario muchas veces, ¿no? Yo no es que tengo 5 socios y consulto todo, y en esa soledad que muchas veces, a veces la comparto con mi marido, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rubro, pero me da ideas de cómo, de cómo pensar en abundancia, esto también es importante, ¿no? Siempre el emprendedor le pasa de, che, cuando esto se me termine, ¿qué va a pasar? O, miedo todo el tiempo al emprendedor, ¿no? Es decir, no es que vos tenés un sueldo a fin de mes. Entonces, me parece esta capacidad de pensar en abundancia, de que cuando uno es bueno en lo que hace, cuando uno le gusta lo que hace, cuando uno sabe que tiene capacidad para algo, siempre tenés que pensar que lo que viene va a ser siempre mejor. Y me parece pensar, vibrar en cuarta sintonía, como le decimos nosotros, es la capacidad de llevar las startups a otro lugar, ¿no? Y conectar, estar conectado con el mundo. Entender la conexión, porque lo importante de esto, es generar relaciones humanas reales, en entornos virtuales también, porque tenemos que salir al mundo, y muchas veces salimos desde Argentina, más allá que tenés la posibilidad de tomarte un avión, pero a mí siempre me gusta hablar del human to human, porque nosotros podemos decir, sí, B2B, B2C, B2D, C2C, todo lo que vos quieras, porque ese es el lenguaje técnico que se utiliza, o cuando las pymes, los emprendedores, no, pues yo hago venta B2B consultiva, y yo hago, o sea, todos tienen algo que decir, pero a mí me gusta reforzar, cuando nos toca dar una conferencia, una charla, así que, si hablamos puntualmente de la venta, pero aplica para todo, intentamos que los pedidos no te los hacen las empresas, sino que son las personas, entonces, un señor o señora compradora de una empresa, le compra a un señor o señora vendedora de otra compañía, y es una relación humana, real, no es que, por decir cualquier marca, que Coca-Cola, le compra a grupos generadores, no, hay alguien de Coca-Cola que le compra a alguien de grupos generadores, claro, exacto, cuántas cosas son intuitivas también, cuántas cosas son intuitivas también, de decir, este me generó una vibra, yo soy muy de cómo vibran las personas, entonces me parece que cuando uno conecta con ese lado, ni hablar que después, soy una persona recontra metódica, muy exigente, digamos, para mantener una empresa, uno tiene que, por supuesto, tener métodos, tener procesos, pero siempre me muevo, digamos, he fracasado en un montón de cosas también, digamos, ¿no? Cosas que no han salido, cosas que salieron, cosas que empiezan, y vuelven a resurgir tiempo después, ¿no? Y me parece que eso se da porque uno, no todos los momentos son para todo, y uno en la vida tiene que saber que no siempre es en el momento adecuado, y vos fijate que hablás del valor humano, y una de las habilidades más requeridas, en el último informe, digamos, de LinkedIn, tiene que ver en el 2023 con la habilidad del valor humano, de la habilidad, de la flexibilidad, de la puntualidad. El tema es ese que las personas se ponen, como se dice vulgarmente, la camiseta de una empresa, y a veces se creen que su apellido es el nombre de la compañía, y no entienden de relacionamiento, entonces, y de esas habilidades, le pueden decir blandas, para mí son enormes, no son blandas, o sea, siempre el soft skills, le ponemos como una habilidad, la habilidad es blanda, no lo técnico, y en realidad es lo más importante, porque ahí está donde te quitás la máscara de robot, de robot, de compañía, y tenés que ser un ser humano relacionándote con otro. Entonces, eso para mí es súper importante, para poder lograr, llegar a uno, cumplir metas y objetivos, y trabajar fuerte en los procesos y procedimientos, también es importante, porque, bueno, al tener tantos, tantos frentes abiertos, o diversidad de compañías, trabajando para un sistema de educación, que interviene en un pueblo, en un país, en una región, en lo que sea, bueno, si no sos metódica, como vos decís, no podría llegar a ningún lado. No, y saber, primero, saber delegar, y confiar, cuando uno, yo, yo soy free controller, soy una persona que, tengo todo en mi cabeza, ¿no? Las que trabajan conmigo me dicen, ¿cómo podés tener todo en tu cabeza? Tengo todo en mi cabeza, porque tengo el ejercicio de 20 años, pero sí saber, ok, esto lo delego, porque sé que la persona está capacitada para hacerlo, eso por un lado, y por el otro lado, sí me parece importante esto que mencionabas vos, del sombrero puesto, no me pasó, yo traje 7 años sin Intel, cuando Intel cierra el área de responsabilidad social empresaria, yo empecé un proceso, yo tenía dos hijos muy chiquitos, mi hijo más chiquito tenía 6 meses, 5 meses, 5 o 6 meses, volvía de la licencia de maternidad, y a los dos meses cerró el área, me fui Intel, y no sabía quién era, me comí un sombrero durante 7 años, soy la gerenta de, la gerenta de, me quedé sin nada, y tuve que hacer un proceso muy difícil, de ir a terapia, de entender dónde estoy, quién soy, qué quiero hacer, y me tomé un año, un año, me quedé en mi casa, yo trabajo de los 14 años, nunca había parado de trabajar, y sentí que era el momento de volver a mi casa, de volver a mi hogar, con mis hijos, y entender dónde quiero estar, y cuando me sentí preparada, no me olvido más, en una charla, en una cena con mi marido, me dijo, ahora vas a elegir con quién querés trabajar, y lo que querés hacer, y a mí eso me disparó, tanta paz, y me di cuenta que, yo era por lo que yo valía, no por el puesto que tenía, y me costó un año darme cuenta, que la gente, quiere trabajar por lo que vos sos, no por lo que vos vales, por el puesto que tenés, me parece que el emprendedor, es muy valioso en ese sentido, porque, qué sé yo, desarrolladores de software, hay 5 mil, el tema es que, ¿por qué contrata uno y otro no? Lo que yo hago por ahí, es un nicho más, digamos, específico, pero digo, contratan a Natalia, porque confían en Natalia, ¿no? Banshi es una empresa, eso es una marca, pero detrás de eso, está Natalia, y me parece que generar esa confianza, esto que yo te decía, este círculo de confianza, es lo que hace, digamos, esta, esta conexión que se va dando, y que es a lo largo de los años, yo tengo gente que llamo, después de 10 años, el circuito de educación es chico, no es un circuito enorme, ¿no? y el de tecnología educativa, ni hablar, y a mí me pasa tener esa paz, y esa tranquilidad, decir, che, esto, aunque haya salido espectacular o no, cuando uno está tranquilo, que tiene valor humano, y que detrás de todo lo que uno hace, siempre son buenas intenciones, nada puede salir mal, ¿no? Por ahí no puede salir en ese momento, pero seguramente que después sí. Claro, esto que vos, obviamente trabajás con, como decíamos, con gobiernos, o sea, por la integración, el ministerio de educación, o lo que fuere, también realizan algún tipo de programa, de mejora continua, o de capacitación en compañías, o sea, porque, por ejemplo, a mí me toca, nosotros, uno de los productos que tenemos, en grupos generadores, es el desarrollo e implementación, de procesos comerciales, nosotros nos dedicamos a armar el proceso comercial, para que el modelo empresarial, sea replicable, escalable, rentable, o sea, dentro de nuestro propósito, que es ser la caja de herramientas del empresario, decimos, bueno, una pata que le falta a la mesa de la PyME, es justamente, que no tienen una dirección comercial, o no tienen de, una dirección de recursos humanos, muchas empresas, no tienen departamento, un área de capital humano, o no tienen un CFO, entonces yo tengo el CFO externo, tengo selección, pero en la parte de capacitación, y capital humano, para implementar servicios en compañías, pero, cuando vos vas viendo que, social outsourcing de servicios, de diversos modelos de negocio, y vas entendiéndolos, está bueno, pero digo, esto de formar, me toca para una empresa de España, que le hicimos todos los procesos, modelos de atención, y capacitación, bueno, ya estamos hace un año y pico, trabajando con España, y ahora viene, la parte dos, que es armarle la academia, la academia de capacitación, para justo, cumplir el propósito de, ellos tenían de la mejora continua, con su gente, y la verdad que, lo van a dejar para la posteridad, no solamente los procesos, que hicimos e implementamos, sino que va a quedar una plataforma, de capacitación, y van a darle, no quieren que, es una empresa de real estate, entonces no quieren que sus, que sus vendedores, o ejecutivos, sean vendepisos, como les llaman ellos, al vendedor en España, o alquila pisos, pero ellos generalmente, se dedican a la venta, sino que sean, consultores, asesores, en real estate, entonces que tengan nociones, de ventas, de marketing, de finanzas, entonces eso es un proceso, de mejora continua, y capacitación constante, que por eso ahora tenemos, que armarle la academia, tiene una visión, hermosa del negocio, y como quieren a su gente, para que estén capacitados, constantemente, y si rotan, van a rotar naturalmente, pero a ellos les encantaría, quedarse siempre con más gente, todavía, y la verdad que son modelos, de negocios re lindos, y bueno, te pasó esto que, dejando de lado la educación, del ministerio de educación, en la parte pública y privada, de armar modelos, de capacitación, para las compañías, que no te hagan nada que ver, con el colegio, ni primario, ni secundario, digo, para una empresa que diga, porque en realidad, es capacitación, es mejora continua, es armarle una academia interna, a alguien, y digo, si te ha pasado, o tal vez no. No, no es mi core business, en general, no, no lo hago al interior, de las empresas, en general, lo que hago, son empresas tecnológicas, que o, organismos multilaterales, que puede ser el BID, UNICEF, UNESCO, u organismos, vinculados al área tecnológica, o como Argencon, que necesitan consultores, para desarrollos específicos, de investigaciones, que la he hecho para la CAF, digamos, o para el BID, que es bueno, todo lo referido a soluciones, de educación tecnológica, para poder entender, dónde está, el ecosistema, ¿no? En general, eso sí, pero, no me dedico mucho, a la parte del interior, de las empresas, básicamente, porque es una empresa, de impacto social, y en general, lo que nosotros intentamos, es generar un bien público, que está basado en educación, así como hay gente, que se dedica a la sustentabilidad, o al área de salud, bueno, nosotros hacemos educación, en el ámbito de la tecnología, yo, por ejemplo, formo parte del grupo de fundaciones e empresas, que hay un montón de empresas, de todo tipo y color, y fundaciones, y estamos generando una propuesta sistémica, para, de intervención, con foco, uno, en alfabetización, alfabetización, no, digital, alfabetización, para que los chicos terminen, de entender, de saber leer, leer y escribir, en el momento, que tiene que terminar, una persona, en el, en la edad, de que tiene que saber leer y escribir, y por el otro lado, la vinculación entre educación, y la articulación con el trabajo, son dos líneas, con las que estamos trabajando, con variables determinadas, y, y esos son los proyectos, que a mí más me apasionan, ¿no? En donde cada uno, deja de mirar a sí mismo, es decir, tenemos este objetivo, ¿qué va a poner cada uno de sí? ¿Qué recursos tenés? Desde recurso técnico, recurso de equipos, recurso financiero, recurso de plataforma, no importa de qué, entonces, hicimos como tú un mapa, es maravilloso, digo, que, que, digamos, liderar todo eso, coordinarlo para un bien mayor, es lo que a mí me apasiona, ¿no? Como vistas hacia la afuera, mejorar la región, mejorar, digamos, a todos nos aprieta el zapato en el mismo lugar, digamos, nosotros queremos que los chicos puedan armar su proyecto de vida, nosotros queremos que los chicos sean felices en los espacios educativos, nosotros creemos que son espacios en donde los chicos puedan producir un montón de cosas, y cuando uno conoce, conoce a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, uno queda sorprendido, porque uno no tiene que comerse solo lo que ve por los medios, tiene que ir, conocer, recorrer, ir al interior, por eso digo, parte de la inversión que hacemos como empresa es, tengo que, viajo mucho, viajo porque necesito conocer, cuando hablo con un ministro o una ministra, necesito conocerlo, tocarlo, vibrarlo, digamos, estar ahí, y vos sabés que se genera otra cosa, no, no es lo mismo, aunque sea en cinco minutos, la persona sabe que te tomaste un avión, a mí me pasó, fui a Guanajuato, es un lugar que está, no es en Ciudad de México, te tenés que tomar un avión, me tomé un avión, pasé todo el día en Guanajuato, con la, la que dirige todo el área de calidad educativa, estuve con el ministro de media y media superior, me hizo, recorrimos todo Guanajuato, yo ya que ese vínculo de por vida con esta persona, ese vínculo que yo pude crear ahí, no lo hubiese hecho por internet, es muy difícil que genere ese vínculo, entonces, sí lo que les está pasando ahora a las pymes es que, esto es hecho por el pueblo de Haití, ¿no? pero los empleadores quieren generar más espacios presenciales para generar justamente esta vinculación, este ponerte la camiseta, todo esto, y los empleados, y los empleados, digamos, la gran mayoría, sí, con un porcentaje muy alto, quiere trabajar en freelance, para tener también varios trabajos, no solamente en una empresa, poder combinarse con varios trabajos, eso ya tuvimos, eso también está pasando. Un par de notas con personas que justamente hablábamos de estos temas, y bueno, hay un empleador, vamos a hablar de empleado, empleador o colaborador, como quieras, la empresa que contrata al colaborador, Arregla, tiene el acuerdo de 8 horas por día, con un salario, obviamente blanco, es un trabajo fijo, pero si es híbrido, o es home office, pero vos estás trabajando durante esas 8 horas para una compañía, y hay un montón de gente que ofrece sus servicios a más de una empresa, entonces te está pagando uno por una jornada completa, y en realidad estás trabajando para tres, o sea, es una mala praxis, porque el colaborador no es que tiene la libertad absoluta, porque es una persona que a vos te están pagando, y te contrataron para que trabajes en una compañía, tenés un contrato que dice 8 horas por día, y te están pagando como corresponde en blanco, como todas las de la ley como corresponde, y van y buscan trabajo también, porque están desde la casa, tienen dos o tres empleos, y es injusto también para el empleador, porque dice, chica, lo llamo, no me atiende, no está, no contesta, porque tienen una reunión, y no es una reunión de mi empresa, es porque tiene una reunión de otra, pero yo le pago todo el día. Y además, ¿sabes lo que también está pasando? Me junté el otro día con Pymes de La Matanza, de Provincia de Buenos Aires, y ellos te decían, yo por ahí no quiero un ingeniero, quiero una persona que sepa de marketing, que sepa de e-commerce, que sepa liderar, que sepa hacer esto, que tenga experiencia, y que sea joven, le digo, ¿no? Como... Y que le paguemos 22 mil pesos por mes, y... Claro, no, no sé cuánto, pero te quiero decir, no es esta idea que nombra Piscitelli, de los polímotas, ¿no? Como esta idea de, ahora los chicos, o sea, son tres meses estudian una cosa, tres meses otra, y ese es el fenómeno que se está dando, ni hablar que hay chicos que siguen la universidad, me parece fantástico, como continuidad, digamos, de espacio educativo, pero hay algunos que, con una salida laboral rápida, en tres meses una cosa, tres meses otra, tres meses, juntan una serie de expertise, para poder, digamos, desenvolverse en un ámbito laboral, pero creo que el mayor desafío que tenemos hoy, una vez que se forma, que me pasa todo el tiempo, ¿no? las certificaciones que te piden, ¿no? Certificación en cloud, certificación en, de las distintas herramientas que existen, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, la parte de metodologías ágiles, ¿no? Tenés como varias certificaciones, el salto entre, tener las certificaciones, y encontrar un trabajo, y mantenerlo, es un salto enorme, enorme, y ese es el problema que estamos teniendo, porque las propuestas de formación empiezan y terminan, y mi mayor preocupación, y me quita el sueño, es, ok, lo formaste, te dio todo excelente, empezó en A y terminó en Z, ok, el salto hacia la empleabilidad, es el salto que más dificulta el trayecto, y mantener este tema de retención de talento humano en las pymes, muy difícil para las pymes, porque las personas van, la pym invierte, y la persona en tres meses por ahí, o se fue de vacaciones en dos meses, o se pasó a una empresa que le pagan más, en poco tiempo, ahora ya no es, para esta persona, trabajó tres meses acá, dos meses acá, ahora ya no se ve eso, digamos, al contrario, es todo el tiempo, es como la rotación, antes en mi época, era que esa persona estuvo, claro, dos meses en un lugar es raro, y después dos meses, era como raro, ¿no? Yo vengo de esa época un poco, y ahora no, ahora, en mi época no existía el trabajo, yo soy mucho más viejo, imagínate, después se inventó la palabra trabajo, la verdad, te súper agradezco, Natalia, la verdad, una genia, y con todo lo que haces, ya le tiré ahí a Tincho y Estefan, nuestro productor número uno, genio de Tincho, que nos copie los whatsapps, así después te vamos a invitar a nuestro almuerzo de empresarios, y después te conecto con BeConnected, a ver si te va a ayudar en temas de internet, para algún proyecto que tenga, la verdad que está buenísimo, porque es para todos lados, sí, pero lo hablan entre ustedes, yo después te conecto con el whatsapp y tu mail, ya hago todas las conexiones, pero bueno, un gusto tenerte, te súper agradezco que hayas participado del programa, y todo lo que nos diste en corto tiempo, la verdad que un montón de cosas, así que está buenísimo, súper agradecido. Muchísimas gracias, déjame agradecerle también a Lucas Ángel, de Circulaciones, que son un equipazo, que trabajan conmigo en toda la parte de prensa, y hacen esta magia de conexiones, para contar un poco todo lo que hacemos, y a todos los equipos, digamos, extendidos de Banshee, que hacen que lleguemos a todas partes del mundo, así que muy agradecidos a todos. Por favor, gracias a eso. Gracias por la invitación, me encantó, súper agradecida, gracias Juan. Espero que lo hayas disfrutado, muchísimas gracias a vos. Gracias. Bueno, vamos a...